¿Cómo llegaste a San Iglesias? Hace como... Hace poco que no se me quede. Hace como 3 años, la doctora me dijo que... Fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar, hace 3 años me dijo el doctor. Yo empecé a poner sangre, mucha sangre. ¿Qué? Los doctores me dijeron que solo un trasplante de pulmon. ¿Eso dice el hombre? Me podían salvar. Sin eso yo me podía morir. Y entonces aquí el hermano, este, esequial, trabaja con mi esposo. Saqueaba un hermano de su pataleta. Y él, este, le dijo a mi esposo, no, desde la iglesia puede... Ahí, este, sanación, no, de... ¡Ach, chiquita! ¡De cuéntales, de cuéntales! Encuéntales, lo que estás haciendo aquí. Entonces, este... Y pues sí, como uno postura un poco en venir, ¿verdad? Sí. Así somos todos. Y ya de repente dice mi esposo, ahora sí, vamos. Y ya venimos. Y ya, este... Creo que tienen como un mes, pero comenzamos a venir. Y, este... Y sí, sí me costaba mucho para respirar. Los doctores me gastaron oxígeno. Tengo oxígeno, tengo más que dando oxígeno en mi casa. Tán que de oxígeno. Y, este... Y así, solo con oxígeno podía andar en mi casa todo el tiempo. ¿Y hoy? Hoy viene el video. ¡No! ¡No! ¡Precioso, precioso, 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 precioso! ¡Toma la gloria, la gloria! Señor, el doctor dijo que nos quedamos en el pulmón, pero conocemos al que nos creó. ¡Jaleluya! Pulmones nuevos en el nombre de Jesús. ¡Jaleluya! El domingo que salió de aquí. El domingo que salió de aquí. Me empecé a quitar el oxígeno poco a poco. Y sí, estuve como ocho horas sin oxígeno. Después me lo puse. Pero ayer una tarde también lo quité y sentí que ella aguantaba más respirar. Me voy a una tarde, me lo voy a quitar. Y ella le dice a mi esposo, ya no voy el oxígeno. Gracias, señora. Gracias, señora. Al final no puedo respirar. ¡A ver, a ver! Gracias, señora. Buenas noches. Buenas noches, señor. Mucho gusto saludarlos. Yo me llamo Mauro. Soy del estado de Oaxaca. Gusto de estar aquí con ustedes. Me he visto un mirado que hay acá, ¿verdad? Creo que llegué para quedarme. ¡A ver, qué abrazo! Gracias, señora. Precioso, Jesús. Yo comenté a los hermanos también, que a mi madre la tengo un año y medio en cama. Así que grave, pero va mejorando, mi madre. Y gracias a Dios. Vamos a orar a la última. Es algo paralítica de la mitad del cuerpo. Pero hace como el viernes sonrí con ella y hasta le dice sonreír. ¡Ah, bueno! Y vamos. Es algo que sonríe nunca. Tiene vida. Madre, gracias a Dios. Estoy aquí con ustedes. Estoy de gusto. ¡Feliz! ¡Qué bueno! ¡Adiós! ¡Amén! ¡Qué le salve! ¡Qué le salve a nuestros hermanos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es una la gloria! ¡Amén! 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 ¡Amén!